Perdón. Muy buenas tardes diputadas y diputados, para dar inicio a la presente reunión de trabajo, solicito amablemente al diputado secretario José Braña Mojica, tenga a bien pasar lista de asistencia a los miembros de esta comisión de asuntos municipales. Buenas tardes a todos. Permiso, Presidenta. Gracias. Diputada Imelda Sánchez, Yurimelda San Miguel Sánchez. Presente. De la voz José Braña, presente. Luis René Cantú Galván, Linda Mireia González Zúñiga, Nora Gómez González, Consuelo Nayeli, Clara Monroy, Alejandra Cárdenas Castillejo. Presente. Cinco. Hay una asistencia de cinco integrantes en esta comisión, por lo tanto asiste el código recorrido para celebrar la presente reunión de la sienta. Muchas gracias, diputado secretario. Habida cuenta de que existe el código requerido para dar en esta reunión. Se declara abierta la misma, siendo las 16 horas con 35 minutos, desde el día 7 de diciembre del año 2022. Diputado secretario, tenga a bien darle lectura y poner a consideración el proyecto del orden del día, por favor. Con gusto, presidenta. Lista de asistencia. Lista de asistencia. Dos, declaración del código de apertura de la reunión del trabajo. Tres, aprobación del orden del día. Cuatro, análisis y estudio. Y en su caso, y terminación del siguiente asunto. Iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Ciudad Madero a suscribir un contrato con la empresa Publi Puentes Tamaulipas SADCB para el otorgamiento a títulos gratuitos del uso de espacios para la exhibición de publicidad por un término de 20 años en el puente peatonal que será construido y donado en favor del municipio por la misma empresa. Cinco asuntos generales y seis clausuras de la reunión del trabajo. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado secretario. Una vez conocido el proyecto del orden del día, solicito a quienes se enterren de su comisión, se hicieron manifestar el sentido de su voto levantando su mano. ¿Quiénes están a favor? Gracias, diputados. Ha sido aprobado el orden del día y ha hecho su conocimiento por unanimidad. A continuación, procedemos con el análisis estudiado en su caso de determinación de la acción legislativa que nos ocupa, la cual propone autorizar al Ayuntamiento de Ciudad Madero a suscribir un contrato con la empresa Publi Puentes Tamaulipas SADCB para el otorgamiento al título gratuito del uso de espacios para la exhibición de publicidad por un término de 20 años en el puente peatonal que será construido y donado en favor del municipio por la misma empresa. Expuesto a lo anterior, solicito al diputado secretario pregúntale si alguien desea hacer uso de la voz y llevar el registro a las participaciones. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz, diputados? La diputada Alejandra Cárdenas. Nada más. Gracias. Compañeras y compañeros, la iniciativa en estudio fue propuesta por el Ayuntamiento de Ciudad Madero a Tamaulipas. Al respecto, me permito realizar las siguientes consideraciones. El artículo 51, fracción tercera, señala que los ayuntamientos no podrán por ningún motivo contratar en préstitos, enajenar o grabar sus bienes inmuebles, así como celebrar contratos de diversa naturaleza a los señalados en esta fracción, cuyo término exceda de un año sin aprobación de este Congreso. En ese sentido, la presente acción legislativa busca autorizar al Ayuntamiento de Ciudad Madero a suscribir un contrato con la empresa Publi Puentes Tamaulipas S.A.D.C.B. para un otorgamiento a título gratuito del uso de espacios para la exhibición de publicidad por un término de 20 años en el puente peatonal que será construido y donado en favor del municipio por la misma empresa. Ahora bien, en los últimos años en nuestra entidad ha ido en aumento la demanda de transporte y del tránsito vial, que ante dicha situación se considera importante se establezcan mayores medidas de seguridad encaminadas a la protección de los peatones, así como de los conductores de vehículos automotores, esto con el fin de brindar seguridad a los propios conductores, así como mejorar las condiciones de vialidad en los municipios de nuestro Estado. Es importante señalar que la integridad física y la vida de un ser humano debe salvaguardarse y protegerse, por lo que es necesario advertir el papel preventivo tan importante que juegan en el Estado y municipios los puentes peatonales, toda vez que el uso de estos puede salvar directa e indirectamente la vida de muchas personas, de tal manera que el uso de puentes peatonales es fundamental en aquellas vialidades donde no hay opciones de cruce peatonal seguro, como lo es el lugar donde se ubica la construcción de uno, lo cual es objeto de la iniciativa de mérito. Por esta razón, tomando en consideración los antecedentes precitados, resulta jurídicamente viable, dado que un puente peatonal será muy importante en el desarrollo de Ciudad Madero, así como también ayudará a evitar accidentes viales que pongan en riesgo la vida de tantos conductores como peatones. De tal suerte que no observamos impedimiento alguno para que el Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero celebre la autorización del contrato solicitado, puesto que consideramos que este acto jurídico va a contribuir a mejorar los escenarios de seguridad de los habitantes de la zona y a incentivar la cultura vial. Por lo anterior expuesto, propongo dictaminar la presente iniciativa en sentido procedente, toda vez que los puentes peatonales son necesarios para un tránsito desarrollado y para salvaguardar la salud y la vida de todas las personas usuarias de las vías públicas. Es cuanto. Gracias. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, Diputados. Acto seguido, me permito consultar a los integrantes de esta comisión en el sentido de su voto en relación a la propuesta efectuada por la Diputada Alejandra Cárdenas Castilla. Quienes estén a favor, favor indicarlo levantando su mano. ¿Qué es? A favor, a favor. Gracias. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad. En ese sentido se instruye a la Unidad de Servicios Parlamentarios para que realice el proyecto de dictamen con las consideraciones antes expuestas. A continuación procederemos a desahogar el punto de asuntos generales. ¿Alguien que desee participar? Agotados los objetos que dieron motivo a la presente reunión de trabajo, agradezco la presencia de mis compañeras y compañeros diputados y me permito dar por concluida las mesas, dándose válidos los acuerdos tomados, siendo las 16 horas con 41 minutos, desde el día 7 de diciembre del 2022. Muchas gracias.